Ustedes, ¿cómo toman en Paraguay que hace 11 partidos no le ganen a Perú? ¿No? Porque quizás a inicio del siglo... ...partido entre Perú y Paraguay. ¿Qué tanto te duelen? ¿Qué tanto te duelen? Y bien faltan solo unas horas para lo que será el penúltimo amistoso de la selección peruana frente a su similar de Paraguay en el marco de la preparación con vidas a la Copa América 2024, y ya se siente la emoción derechada. Esta vez al mando de Jorge Fosati, la selección bicolor buscará demostrar que es aspirante a disputar la Copa América a jugarse en Estados Unidos, por lo que han venido preparándose y a la vez motivándose para este importante encuentro. Sin embargo, ha quedado una duda en la hinchada respecto a cómo le fue a Perú en el último encuentro que disputó contra los albirrojos, el cual no tuvo un resultado regular. Lo cierto es que Paraguay es uno de los pocos equipos a los cuales siempre le hemos ganado o le hemos sacado buenos resultados. Y esto lo saben los hinchas y también la prensa paraguaya. Les dejamos con este video donde se le consulta al periodista que se siente que Perú los tenga de hijos. 11 partidos seguidos sin ganar a Perú. Molesta, duele. La última vez que ambas escuadras se vieron fue el 7 de septiembre del 2023 cuando comandados por el entonces técnico Juan Reynoso, la Blanqui Roja salió a disputar el primer encuentro camino al Mundial 2026 en el Estadio Antonio Aranda Encina de la Ciudad del Este. El encuentro estuvo marcado por la amplia posibilidad del cuadro blanqui-rojo de conseguir el 1-0. Sin embargo, los guaraníes lograron controlar los ataques peruanos. En aquella ocasión, el defensa lucha víncula fue expulsado por doble amonestación. Pero Perú sacó un empate 0-0 y consiguió su primer punto, algo que fue celebrado en su momento. Sin embargo, luego vendría una mala racha para la selección, pues posteriormente sufriríamos 4 derrotas seguidas y un empate frente a Venezuela, lo que significó el fin de la Era Reynoso. En esa ocasión, Paolo Guerrero estrelló un remate al travesaño, el cual iba a ser un colazo desde fuera del área. Pero también hay que reconocer que Paraguay estrelló varios disparos en el poste y también nos salvamos de muchas maneras. En esa ocasión, serían más de 6 los jugadores que volverán a enfrentarse a Paraguay. Escuadra que actualmente se encuentra en la posición 7 en la tabla de las eliminatorias, por lo que buscarán reivindicarse en esta nueva etapa camino a la Copa.